¿Qué tal gamers? Si yo nos dan un cofrecito en particular, pues ese cofrecito me acaba de dar una de las mejores armas que me pudieron haber dado en el juego. Ahora solamente faltaría buscar el casco de Murakumon y aguas con este Grembur. Vamos a poner este casco de hielo blindaje y pues vamos a jugar, ya ni modo ya perdimos un capítulo digamos, vale chetos. Vamos a jugar el Oshippon Oscuro contra Ataca, aunque me gustaría mejor jugar este para tener el nivel adecuado, pero no lo sé. Así que vamos a ver qué onda. Entonces bien, vamos directo, el Oshippon Oscuro contra Ataca. Este casco de blindaje no me va a ayudar mucho, siento yo. Vamos a llevar nuestro nivel 15, configuración de habilidades. Espada, más daño, ataque porra. Ataque porra lo podría cambiar por resistencia al fuego para que el daño no nos haga tanto daño. El fuego no nos haga tanto daño. Y pues ahorita se va a armar chido con este Murazume. Así que vamos. Me hubiese gustado que se hubiese guardado el bici pinche capítulo. Pero ni pedo. ¿Tortugosa? ¿Ocurre algo? Pues sí, la espalda me está matando. Debe ser la edad. Deja de fingir, tortugosa. No, no. ¿Cómo te atreves a decir algo así? El negro. Eh, vosotros de ahí. Eh, homie. Este barrio no es tuyo. Un oscuro. ¿Qué hacen unos héroes malvados por aquí? Bah, más importante es saber qué trae un oscuro a nuestro mundo. Oh, ya veo. Vais con esos demonios de la vieja escuela. Son siete, ¿no? Jejejejeje. Es posible. Pero, ¿qué asunto te trae con nosotros? Ayudaré a los que luchen contra Momo. O sea que ya vale un perche. ¡Vamos! A ver si como roncan duermen. Con todo. Es que vean ese poder. Tampoco hay que confiarnos tanto. Está la pinche tortugosa. Sé cómo destruirla fácilmente. A ver si funciona. Vamos, 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 vamos. Ah, demonios. Eso, quémate, güey, quémate. Eh, viejo tortuga, descansa. Que ya no te toca a ti. Che huevón. Te arrepentirás de haberte cruzado en mi camino. No, muy dorado. ¿Dónde están? ¿Por qué no veo a nadie? Este me está dando miedo un poquito. No, no miedo, pero sí me pone nervios. Ahí, güey, ya lo escucho. No manches. Nada más escucho como activo en su modo, güey. Desde lejitos. ¡No jodas, no jodas, no jodas! ¡Perfecto! ¡Ahí vienen todos, ahí vienen todos! Defensa cargada. Vamos a ver si eso funciona. Bueno, necesitar algo más que eso, viejos. Adiós a otro. A estos dos sí le voy a caer con la guilletina. ¡Uh! El otro más un toquecito. Bye. Moridos. Voy a admitirlo, pero me han vencido. Así es. Y ya, se fue el otro. Fácil. Esta arma combinada con un casco de marumenco es poderosísima. Ahora la duda está. ¿Con quién nos pasamos el juego? Grembur, Tondenga o Momo. O sea, cañasalto. Porque para mí Momo es cañasalto en sí, nada más. O sea, en vez de que se llame cañasalto, no. Para mí se llama Momo. Tomeco ese vato, sonora, raza. Puro basura. No es para mí, ya. Vamos a vender todo esto. Nivel 21, bebé. Pues bueno, ya los demás subieron en el capítulo anterior perdido, digámoslo así. Órdenes de cuatro tiempos. Cada orden son cuatro golpes o una cadencia de cuatro tiempos. Pata, 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 pon. Es una cadencia. El ejército marcha con la siguiente y ya. Eh, pinche espadota, güey. Con ese sí te rebano un queso. Eh, eh. Hola, Momo. Buen Momo. Hola, aquí estoy. ¿Me vas a retar a un duelo? ¿Un billete gratis? ¿Un billete gratis al palacio de Ryugu? Oigo la voz de un anciano salir de un caparazón de tortuga que hay en el suelo. A ver. La verdad, para eso necesitas una tortuga marina. Y yo soy una tortuga de tierra. Pero te compensaría por tu amabilidad si me salvaras. Vuela, la tierra está tranquila. Es un día perfecto para un duelo. Je, 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 je. No se le puede cortar la cabeza a una tortuga dormida. Nie, je, je, je. ¿Y quién dice tan crueles palabras? ¡Oh! El pavo ya está pelado y los haces en la manga. O sea, échale un vistazo a su antojo. ¿Un antojo? ¿Es un objeto raro? Je, je, je. Demasiado trabajo para mí. Tengo las patas delicadas. Apenas puedo tenerme en pie. Bueno, ya los has oído. Debo retarte a un duelo. Seguro que quieres aceptar el reto de este reptil de geriátrico. De geriátrico. De geriátrico. ¡Qué verga es eso! ¡Qué verga es eso, jovencito! Bah, si no he respondido. ¡Qué rapidez! Pero no era lentísima. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora debo irme. ¡Nye, je, je, je! ¡Nye, je, je! Y el otro wey se va riendo. ¡Nye, je, je! ¡Chale! A decir verdad, nunca habría dicho que los seres malvados llegáramos a ser empujados a de estos extremos. Venerable Momo, que liberamos nuestro siguiente duelo como si fuera el último. ¡Nos vemos en las trincheras! Momo. ¿O es que debería llamarte Eddie? Sí, nuestros lazos se remontan a hace mucho. Pero esta herencia pronto terminará. ¡Oh! Me he aliado con un archienemigo y me ha dado esta máscara. Solo para saber quién de nosotros tiene derecho a ser considerado un guerrero. ¡Oh, wey! Pronto tendremos ocasión de ajustar cuentas. Me aseguraré de ello. ¡Oh, no! ¡Anda la osa, wey! ¡Demasiados genios! Yanigami el genio de la lanza. Tategami el escudo, el de ese grandote. Soragami es el de los truenos. Y Yamagami es el ataque volcánico. Ese es el más poderoso, siento yo. Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado. Denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo con sus amigos si les gustó. Yo soy Monti. Vamos a ver qué nos vienen por aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. . . .